Bueno, todo lo que sé es que no puedes comerme. Y dime, ¿por qué dices eso? Porque si alguna vez haces eso, no tendremos programa. ¿Qué? Después de todo, yo soy la estrella. ¿Ah, sí? La estrella tiene buen sabor. Y este gatito podrá tomarse una fiestecita. Qué bien, qué bien, qué bien todo. ¡Cielo santo, Pioli! ¿Dónde estás, Piolín de Rococo? Esta vez ha ido demasiado lejos. ¿Dónde está ese gato? Por supuesto. ¡Silvestre! ¿Dónde está Piolín? Yo no tuve la culpa. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi precioso canario? Silvestre, esta vez creo que te has pasado de la raya. No me gusta el tono de su voz. Me parece que he visto el endogatito. ¡Uy! ¡Puing! ¡Uy, es cierto, es cierto! He visto el endogatito. Y hasta aquí acaba el vídeo. Espero que os haya gustado. No penséis que es fácil, porque es que no es nada fácil hacer estas cosas. Te puedes tirar perfectamente una semana entera. Y eso que estos vídeos son muy cortos por el tema de los royalties. Pero bueno, insisto, espero que os haya gustado. La semana que viene ya sabéis que toca. Igualmente será una sorpresa, porque no será solo un vídeo. Habrán trozos de cosas. ¿Vale? Nada. Nos vemos en la semana que viene. Suscribíos a mi canal. Pasaos por Instagram. Y... ¡Ajoy, fenicios! ¡Adiós!